Hola muy buenas a todos, bienvenidos a hablar de Ghirlsplay, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mafia 3 Bueno, acuérdense de que, bueno, que penita el capítulo anterior, eh, que, eh, bueno, quemar a aquellos, explotar a aquellos, todos aquellos coches, tío Que la verdad que me dieron ganas de, bueno, poder quedarme con alguno Pero bueno, es la misión y hay que cumplirla Eh, bueno, como les digo, habíamos quedado, eh, para hablar con Gina, vale, así que eso vamos a hacer Bueno, hoy quiero, eh, bueno, saludar a una persona que me dijo el otro día Kie, salúdame, por supuesto, te voy a saludar, y es, eh, Pure Gameplay, vale, un saludito para, para Pure Gameplay Y, eh, nada, ahí queda saludado, vale, los prometidos de duda Y nosotros, eh, bueno, vamos a hablar con Gina, a ver lo que nos, eh, a ver si está... Vale, eh, a ver lo que nos dice, vale A ver lo que nos comenta Después de hacer también, pues, varias misioncitas que hemos hecho en el desplay anterior, eh, nos hemos quedado para varias misioncitas de... Por cierto, he hecho misiones secundarias He hecho una de Vito Y... otra de Cassandra, vale, misiones secundarias, vale Vamos a ver qué nos dice Gina Dicen que tienes de los nervios a ese adicto al speed de Junior No esperaba menos Un viejo amigo que sabe lo que pasa en Best Oil Dice que Junior le está haciendo la vida imposible a todo el mundo Y que no piensa irse hasta que arregle el negocio Es inaudito que Junior Holland esté tan motivado Cuando tienes que pagarle su parte a Salmarcano, mueves el culo por tu bien Eso, y todo el speed que se mete Cuando le des una paliza, dile que no debió meterse con Gina Kowalski Nos vemos luego, Gina Junior es un sucio mierdecilla traicionero Vale, enfrentate a Juno, vale, Gina, tranquila, lo diremos tú Oye, no me van a decir hoy, la verdad, que la pinta que tenemos hoy de nuestro League on Clay Es espectacular, sencillamente espectacular Bueno, vamos a ir por este A por este tipo, a por este Junior Y vamos a ir con este bug Así, señor Fíjense, tío A ver, tenemos que hacer esto solo un poco por aquí Sí, lo siento, buga Vamos a que joder un poquito el capó Vale Agüita como camina Bueno Fijaos, eh Una noche espectacular aquí con Lincoln Su... Su... Su smoking, su cochito aquí, eh Bueno Bueno, por ahora probablemente tenemos un poquito Pero ha valido la pena, tío, ver a Lincoln así Bueno, pues Como les digo, chicos Vamos a por este Junior Y el próximo Bueno, el próximo negocio que cojamos Que seguramente va a ser este Mira como camina esto, eh Es increíble, colega Agüita El próximo negocio que... Porque cojamos, que seguramente va a ser este Eh... Se lo daremos a Cassandra, ¿vale? Ya le hemos dado un negocio a Vito Escaleta Le hemos dado un vicio a Tomasur Un negocio a Tomasur Y este se lo vamos a dar a Cassandra, ¿vale? Y ya les dije al principio del tema de los negocios y tal Que... Bueno, que... A mí que me cae bien Muchísimamente Es Vito Escaleta Es Vito Escaleta Pero claro, necesitamos la ayuda de los otros, ¿vale? Para acabar con este... Con este Salmarcano Así que... Tenemos que tenerlos contentos a los tres Así que le voy a dar a uno cada uno De poner munición ¿Vale? Le voy a dar a uno cada uno Y después ya veremos Cómo va funcionando la cosa Mira este Bueno, eh... Por aquí puedo subir No, por aquí no puedo... Un momento Un momento Esperemos que... Deben estar por la puerta Vamos a entrar por aquí Claro que sí Aquí tenemos mucho menos enemigos Es puto sentinela, ¿eh? A ver, sentinela Perfecto Botiquín Vale Y aquí tenemos a... Uf Hay mucha peña aquí, ¿eh? Seguramente vamos a tener que venir a pedir aquí... Venga, chavalito Vamos a por este Espero que el de arriba no nos vea, claro Bueno, amigo Buen día, buen día Te faltó la cañita para pescar, ¿eh? Pero bueno ¿Quién te iba a decir que hoy ibas a morir? Nadie Vale Vale Vamos a ver Vamos a subir Vamos a subir Espero que haya sido buena idea Venir por aquí, ¿eh? Ahí tenemos a nuestro objetivo Ahí tenemos a Junior Y esto de ahí Ah, sí, lo veo en el mapa Espérate, espérate, espérate Mira, mira, mira Van a matar al Al que me trae a mí la La munición Bueno, mientras te entretengan con él Nosotros, mira Vamos escapando por aquí como podamos Vamos a ver Lincoln Tengo los pelos de punta A estos sentinela aquí Cabrón Oh, lo sabía, tío Ah, no estoy para leer Lo sabía, colega Lo sabía, ¿eh? Vale Mientras te entretengan ahí Nosotros a lo nuestro Un chalequito Que nos puede hacer Mucha, mucha falta Vale, chico Vamos a ver Aquí, ¿qué tenemos? Vale Ya tenemos esta misma arma Así que Bueno A ver Vale, 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 vale Vamos a abrir esta puerta Pero ya Me ha pillado, tío Creo que me han pillado Ah, no, no, no Están con el tema de Fijaos, ¿eh? No sé si por aquí Podemos saltar por arriba No creo, no creo Perfecto Vale, me ha visto, tío Me ha visto Me ha visto Vamos a cubierto A ver, vamos aquí A pedir un poquito Estoy en el puerto Traed armas Para estos mamones Claro Estamos de camino Réndele fuego Un pequeño calentamiento Capullo Ese está aquí Y tenía dos más, ¿eh? A ver, venga, venga Bien, chicos Nosotros vamos a por el objetivo No eres tan Ahora ya es mío Va, no tengo Me cago en la puta, colega Disparame Buf, no tengo No puedo No puedo salir de aquí Vale Vamos A por él Vamos, Lincoln Píllalo Eso es No tengo No tengo No tengo granadina, tío Eh... Matar, venga Que no tienes tantos cojones ¿No, Junior? Venga Tomad por culo, Junior Vale El negocio ha asegurado Dos coches ha asegurado Vale Perfecto Muy bien Bueno, como les dije Eh... Hemos asignado Un negocio a... A Víctor Otro a... A Burd Así que este se lo vamos a asignar a... A Cassandra Venga A partir de aquí No podemos perder el puerto de Tikfo Necesitaré a algunos de tus chicos Sí, vale Pero si me pides que arriesgue las vidas de mis hombres Espero que implique cierto compromiso conmigo Y recuerda el rumbo que estamos marcando aquí y ahora Bueno A partir de ahora sí Que ya vamos a pensar Porque a lo mejor tenemos que No sé por dónde me va a tirar el juego Vale Pero a partir de aquí los negocios Vamos a ver cómo hacemos Porque sinceramente Mi favorito es Pito Pito Escaleta Que le tengo mucho, mucho cariño a este A ese personaje Como le he dicho más de una ocasión Y... Ah, mira ¿Por qué me hice sacerdote? Padre James Cada mala experiencia que sufres Cada trauma Nunca Te abandona Uno puede olvidarlos Durante un tiempo Pero cuando llega el siguiente Por muy leve que sea Recuerdas todo lo antes Recuerdas la Carga Que vas acumulando Y sabí que no soportaría esa carga solo El padre James ¿Qué hay, señor Clay? Tenemos este sitio controlado Y va como la seda Vamos a hacer mucho dinero Vale Bueno, vamos a... Que me la trapita Venga Bueno, pues chicos Eh... Acción Está espectacular, eh Esta me encanta Venga Vamos a ir a por esta Vamos a ir a hablar con... Nos pillamos esto Eh... Vale Perfecto ¿Qué pasa, tío? ¿Alguien está muerto por aquí o qué? Bueno Botiquín Venga, vamos a pillarnos el botiquín Eh... La... La pasta, eh La pasta Bueno Vamos a estar el botiquín Botiquín Venga, vamos a pillarnos el botiquín Que cometió un fallo antes Garafal Que llamé al tema del... Llamamos al tema del furgón Para que reponer... Bueno, pues para reponer... Eh... Eh... Munición Y no llamamos a... Y no llamamos... Y... Y el buga Y no repusimos, este... Eh... Este... Agrenalina, tío Que nos faltaba Muy bien, el buga Ah, míralo aquí O... Estaba... Ah, mira Otro botiquín Venga, vamos a pillarlo Vale Venga Vamos a hablar con El señor Donovan Que por cierto ¿Dónde está? En el puerto Vale Perfecto Vamos allá Uf, como que ha mirado el buga Bueno, que penita el... Da música, tío Uf, que bueno, tío Que chulo Que chulo, tío Que chulo Venga Vamos a hablar con Donovan Está cerquita, eh No estaba muy lejos Donovan Amigo Donovan Uf Pasito, eh Ah, mira Está en su furgón Creo que este era su furgón Sí, mira El furgón de los cacarecos De los cachivaches, eh Que os llamo yo Venga, vamos Qué guay Acabo de captar una llamada Entre Fran Pagani Y Tommy Marcano La primera voz que se oye Es la de Fran ¿Qué coño es eso De que no está? Vino y mató a todo el mundo Dios, qué puto desastre Y nunca he visto a Sal Tan cabreado Tienes que volver allí Ahora mismo ¿Está cabreado? ¿Y yo qué? ¿Eh? Estoy aquí partiéndome el culo Y ahora tengo que encargarme De eso Te dije que cuidaría de ti Y lo mantengo Cuando vuelvas a la ciudad Y se calmen las cosas Te compensaré Sí, joder Más te vale El barco zarpará En unos minutos Termino con unos asuntos Y cuando pueda Vuelvo volando He llamado al servicio De tráfico marítimo Y esperan la llegada Del Tanager En cualquier momento Frank es un cabrón escurridizo Así que no tengo ni idea De lo que hará Cuando llegue a la ciudad Pero su coche Está en el Tanager Y según dicen Le tiene un cariño especial Así que si logro Entrar en el barco Y colocar esto Podré rastrearlo Allá donde vaya Es el mismo que usamos Contra los soviéticos Y el activador de Mercurio Cuando veas la señal Síguela Cuando ponga esto En su coche Acabaré con el resto De su distrito Es mejor No dejar cabos sueltos Frank agradecerá Tu meticulosidad Vale Vale perfecto Un detalle Llega Al El Tanager Llega Vamos a la cinemática Como la tenías con eso Pues Pues por eso Nos salió con esta Un poco la ropa esta Bueno Vamos a colocar esto Vamos a colocar esto A ver si no aprieto Mucho el bug aquí No lo rompemos Porque Es dificilito Es que es fiera El coche Yo creo que es el coche Más rápido que cogieron al juego Creo que Me da la sensación De que sí Bueno y como les dije antes He estado haciendo Misiones secundarias He hecho dos Una de Como les dije antes De Vito Y otra de Tomahawk No las grabo tío Porque se hacen un poquito Así pesadas Vale Pero sí verdad que Bueno que pasear por la ciudad Y hacer las misiones secundarias Pues bueno Que van dando también Confianza Tantas tomas Como Vito Por cierto Tengo que hacer una Una misión de Cassandra Para tenerlos tres contentos Porque ya saben Lo que Lo que pasa Bueno Vale Estamos llegando Bueno el padre Ahí hay tío Que ternura Que ternura Da como La voz y la experiencia Tío Ya tengo los papeles De tu traspaso Pasa por aquí Antes de salir Vamos a echar un vistazo Llega al tránser A ver Que tenemos por aquí Bueno por aquí no puedo ir tío A ver si por aquí Puedo entrar Porque no sé si aquel me verá No sé ¿Qué pasa con los coches? Mierda Uno de ellos es de Pagani Y el otro parece igual de caro Hay una panda de gilipollas Vigilándolos Sé de un tipo que puede pasarlos Se ve el 15% Joder vale Todos esos borrachos dormirán En algún momento Y cuando lo hagan Estaremos listos No puedo comprar Bueno Maduro Está tramando aquí Alguna cosita que otra Por si Bueno no No escuchan Aquí Bueno chico Allá va un cóctel monotón Hijo de puta Me hacen decir tacos tío A ver Mirad aquí compañeros Mira a ver si ha vuelto hoy Vamos a probar aquí ahora He visto algo No hay duda de que es él Vamos Está aquí Me cago en la usa De el licón Vámonos Vámonos Estoy en el puerto Traed armas para estos mamones Por supuesto De seguida Vamos Vamos chicos Echeme una manita Vamos Vamos Sube al tángel Sube al tángel Sube al tángel ¿Y cómo subo tío? Ah vale Por aquí Mirad aquí compañeros Vámonos ¿Cuántos toques? Mirad aquí Me he encontrado Vamos Bien Este hijo de puta No puede estar aquí A por él Uf Que tal tope Localiza el coche de Paganí Vale Yo voy delante Joder colega A ver sale capullo A ver si me hago junto Uh Uh El barco como se mueve Que gozada tío A ver Vamos a recoger aquí ¿Puedo recoger el arma o qué? Joder no me jodas Que no puedo recoger el arma tío Pues vamos Y quita Bueno Pues nada Nos hacemos con esta Uh Como se mueve el barco Que chulo tío Que chulo A ver Eh Joder Ahí tenemos el buga Vale A ver si podemos bajar por aquí A ver si A ver Ahí tenemos el buga Sí señor Coloca el dispositivo de seguimiento Joder Joder tío No me puedo llevar el buga Por fin Qué pena Ahí está Huye Sí Claro que sí Huimos Eh Por fin Déjame llevarme el buga Colega Colega Imagínese Cómo se ve Cómo se ve Cómo se mueve el barco Tío Vale Vamos a ver Eh Vale A ver si uno va a coger esta arma Ahora sí Antes no No sé por qué Vale chico Vamos a mirarnos de aquí Bien Estás acabado Lo tengo Está aquí Uf 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 Venga por mí chaval Que vaya hay muchos Espérate que le voy a dar una sorpresa Estoy en el puerto Traed armas para estos mamones Eso está hecho Vamos chicos Tengo una manita aquí Anda Tengo que salir de aquí Joder que tengo una mierda arma esta tío Que no viejo Maldita sea Me voy a lanzar un cóctel molotov Muy gilipollas Ahora ni lo suelto Vamos Lincoln Pírate Vamos Lincoln Agáchate Voy a lanzar un cóctel molotov No deberías haber venido Sigo en la puta Vamos a hacer este cabrón Vale Vale Será capullo Será capullo tío Estoy atrapado aquí chicos Estoy atrapado aquí chicos Nada No le puedo dar tío Bueno Vamos a recoger El dinerito Que tenemos por aquí Bien Vale Y nos piramos Y esto Vale Un teléfono Bueno Y nos piramos Si señor Vámonos Comemos nuestra buga Y nos vamos Bueno Le hemos Puesto El localizador Que guay tío Que guay tío eh Vámonos Misión completa ¿Y ese quién era? ¿Quién era? Hola Algo amigo Bueno Que pasaba por aquí Venía a hacer una misoma Estaba por aquí Te vine a ver Simplemente Vale Vámonos A ver Vamos a ver Bueno ¿Y dónde tenemos que ir ahora? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Y esto Eh Desarticula Las entregas aéreas Vale Pues Eh Vale Sí Ok Tenemos que hacer esta Esta misión Esta misión Pero bueno Chicos Eh Vamos a ir para allí Por aquí Por aquí Por aquí Epa Bueno Ya verás tú Cómo nos vamos a pegar aquí Vale Vámonos Para allá Vámonos Para allá Bien 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 Jo jo La pesta de la plasma Eh No, no. Vale, como entramos por la puerta aquí... Vale. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Y tenemos esta misión de aquí. ¿Qué hacer? No nos marca otra, sino esta. Desarticula las entregas a heridas. Interroga al operador de radio. Seguro que este hijo de puta conoce al cabrón que se encarga de las entregas. Así que... Papá y Pagani se conocen desde hace mucho. Pero si consigues generar suficiente pasta, lo pagará caro. Sí, esa es la misión que tenemos que hacer. Porque ahora mismo no me marca ninguna más. No me marca tampoco hablar con nadie. Así que... Bueno, vamos a hacer esta misión. Vamos a hacer esta misión y después seguramente nos marcará otra. Así que nada. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Llevamos 34 minutos de gameplay, de let's play. Tampoco quiero hacerlo muy largo, así que... Así que nada. Por lo pronto lo dejamos por aquí. Y bueno, vamos a interrogar a este. Vamos a interrogar a este. Entrar con el operador de radio. Y no sé si... Con el tema del operador de radio podemos localizar después... A... Al coche de Pagani. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde... Por dónde nos va tirando. Y también pensando también un poquito en el tema de... A quién le damos ahora... El próximo negocio, ¿vale? Que estoy ahí dudando si dáselos ya a todos a... Pues a... A Vito. O... O no sé. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde nos va llevando. Y que vamos... Y que vamos decidiendo. Así que nada, chicos. Le damos por aquí. Pero que... Que les está pasando también como yo en este... En este Mafia 3. Y nada. Como les digo siempre. A cuidarse, mis hijos. Adiós. Y... Por ahí como Dios lo trajo al mundo. Y... ... ...